Muy bien amigos, amigas, muchísimas gracias por estar ahí del otro lado Gente hermosa, increíble y espectacular de YouTube en el día de la fecha Señoras y señores, voy a estar reaccionando nuevamente a Vico Si, el papá de los pollitos El filósofo, con su último tema que se llama Ella va Así que, amigos, les voy a decir algo, siento que voy a disfrutar muchísimo este tema Amo la música de Vico Si, me gusta lo que él representa como ser humano Y tal es así, amigos, que últimamente estuve conversando con mi novia Algún futuro hijo puede llegar a llamarse Vico Ella estuvo de acuerdo, pero bueno Un dato de color que les tiraba antes de arrancar a reaccionar y analizar el tema Así que, bueno, amigos, basta de preámbulos y de chisme Vamos con la reacción Muy bien, amigos, acá tenemos todo listo para comenzar a reaccionar y analizar Vico, si, ella va a video oficial Pero antes de comenzar, como siempre, los invito a que se suscriban a este canal A que se unan a la familia, a que se unan a este imperio vikingo, amigos Que está creciendo día a día Vamos, amigos, que la meta de acá a poquito tiempo es 500k Y la meta a fin de año es el millón de suscriptores Todos juntos lo podemos lograr Tienen que suscribirse ahí, botoncito rojo, gratuito Y bueno, disfrutan todos los días de un gran contenido con muy linda música en el canal Así que, bueno, señoras y señores, basta de preámbulos Y ahora sí, vamos a comenzar Amigos, creo que ya entiendo por qué la insistencia de que reaccione y analice este tema Ya arranca el video todo con clima festivo de discoteca, ¿no? Y la chica metiéndose una pastiloca Vamos a ver cómo termina esta historia Bueno, está arrancando interesante El vico con unas prendas de ropa, una blanca Después con camisa media bordeaux Ahora con este muchacho clavándose una gaseosa La piba que se mandó una pasty No sé, vamos a ver, vamos a ver Se me viene mucho a la mente la canción del Cannes Mundo de Piedra ¿Será algo así? Un orégano, la piba Ah, está bien, es el padre, es el padre Ah, pero la piba se fue redada vuelta a bailar Creo que esto va a terminar mal Ella va directita para el club media saica Y llega con cigarrito de jamay Bueno, con un riquitillo Arrancó el vico, ¿eh? Arrancó a narrar la historia Me preparo para ver lo que se viene Encima, amigos, yo digo una cosa Porque yo en mis épocas iba a bailar Pero, ¿saben qué? Nunca le agarré al vicio de las drogas Porque, no sé Me parecía que eran recontra perjudiciales para la salud Aparte también eran caras Le tomaba una birra, le tomaba algunos tragos Eso sí, que hoy en día igual ya no lo hago Pero nunca se me dio por eso Porque si había que terminar muy mal Y hasta después de una adicción Va, no sé, nunca me llamó la atención Nunca le vi el atractivo Me gusta porque el tema, amigos Es como, me está contando Bueno, estamos en una realidad muy cruda Que es lo que se vive, calculo que en todos los lugares del mundo Los fines de semana Pero, si bien es crudo y es triste Está como con un beat muy alegre Me gustó esto Llena la copita para que floten las penas Es que el alcohol muchas veces se usa justamente para eso Me gusta eso, amigos Porque está mencionando a Kaby Cosí Después viene el bajón Por eso, para mí Es como medio al pedo Tener que recurrir a estupefacientes O tener que recurrir al alcohol Para llegar a la felicidad Para llegar a un pico de euforia Porque después viene inexorablemente el bajón Y el bajón, ¿cómo lo frena? Y encima es peor Porque por ahí se junta con culpa No sé, yo como que no lo veo Entre comillas como negocio A niveles prácticos Creo que hay muchas mejores maneras De lograr dopamina, endorfinas De manera natural No, no Ah, pero esto capaz es una pastilla para dormir, ¿será? Tal cual, es eso Amigos, ¿cuántas personas pueden hacer el siguiente ejercicio? Simplemente pararse de frente Mirarse al espejo Pero mirarse con profundidad Con conexión Y poder decirse la palabra Tu nombre, te amo Tu nombre, te quiero ¿Cuántos lo pueden hacer? Sin sentirse incómodo Sin sentirse indigno Podés recurrir a cualquier cosa alucinógena Pero a fin de cuentas Mirarse al espejo Y de frente y con orgullo Eso te lo genera Otros hábitos Te lo generan Otras formas de vivir Qué interesante esto que plantea De la libertad Es verdad A mí, desde mi humilde punto de vista Me parece que Una vida con libertad Tiene que ver más con Eso de encontrar tu pasión Que no la vas a encontrar Por el lado Quizás los atajos De la vida Que tienen que ver Con este tema De estupefacientes Sino más bien Con conectar con tus dones Con tus habilidades naturales ¿Qué? No se limita a un gran querer No se limita a un gran querer Está interesante Me gusta Bueno, pero yo creo que Este párrafo Aplica también para el hombre Para el ser humano en general Exacto Y coincido El tema está En conectar Con lo interno De nosotros mismos Que hoy en día Encima vivimos en un mundo Sobre estimulado Todo el tiempo Celular Notificaciones Mala noticia Tragedia Las conversaciones Pasan en torno De la envidia De la crítica De quejarse constantemente Y todo este ruido A nosotros mismos Nos va alejando Con nuestra conexión propia Que bueno Acá Vico dice el alma Puede ser tu voz interior Puede ser conectar Con lo más profundo Que está dentro De tu corazón Como le quieras decir Pero el concepto general Es ese Encontrarte más con el alma No tanto con lo Con lo superficial Que encima también Yo siento que hoy en día Está todo como muy 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 Enfatizado En mejorarte La parte física Que no lo critico No digo que está mal Pero Se está dejando mucho de lado La parte de conexión interna Acá un paréntesis Que es verdad Muchas veces Por ahí cuando En mi periodo de soltero Conocí a alguien Cuando se sacaban Las plataformas O los tacos La persona quedaba Como la chica Quedaba como muy Pequeñita Igual no pasa nada Pero se me vino A la mente Bastantes imágenes De eso Para alumbrar A los que miran Lo de afuera Me encanta Es muy interesante Para el Claro Llamar la atención Por la parte De sí, sí Física Es eso Y si Después no hay que quejarse Tal cual Muy bien Bueno Acá Bien fiel A Vico Está Ingresando La figura O la imagen De Dios En su relato Huele muy católico Me habían dicho Bueno Esta parte Yo creo que El que no es creyente Capaz no le gusta O quizás le genera Un rechazo O una indiferencia En la parte del tema Pero Si quieren Sacamos la palabra Dios Para aquel que no es creyente Uno Adentro suyo Si conecta Con su voz Interior O con su alma Como también dijo Al principio Vico Va a encontrar El camino Y la verdad Pero es muy importante Conectarse a diario Con el silencio En vez de con la Sobre estimulación Y el sobre pensamiento Y el sobre análisis Es más bien Conectar todos los días Al menos Cinco minutitos Que es lo que yo procuro Conectar cinco minutitos Con silencio absoluto Quietud y cinco minutitos De silencio Y a ver qué pasa Y a ver qué surge Adentro Uy claro El padre Llegó y todo el quilombo Están bailando como tango En un momento Acá ¿Qué son esos pasitos? ¡Eh! El Vico ¡Qué crack! Acá para ti playando Vico acá ¿Por qué está todo vestido de blanco? Recién ahora me di cuenta Bien, bien, bien Porque acá Esta escena Amigos ¿Por qué él está acá? A ver Retrocedemos Dale pa Acá Está como observando Toda la La escena De la chica Con la discusión Del padre Está todo vestido de blanco ¿Será como que es una figura Él representando a Dios Que está observando Esta situación? Me gustaría que me dejen Ustedes en los comentarios Su interpretación De esta parte Del tema Amigos Uy Claro Acá le agarró La bronca Discutió con el padre Capaz Tiene el efecto De algún narcótico Encima Todo se va Potenciando Esas emociones Epa ¿Y esto? ¿Como La redención Del personaje Será? ¿Qué es Con un cigarrito De Jamaica? Ay no Quedó embarazada Quedó embarazada Ahora entendí Mensaje contundente Puede pasar Puede pasar Y aparte algo Re contra Re contra evitable Amigos Pues si sufre Claro Es un embarazo No decía Uno va a saber Si sabe Quién es el padre O si lo conoce Lo suficiente Que fuerte Que problemática Evitable Es lo más triste Cuidándose No recurriendo A estas cosas Me sorprende Vico Como bailas Estos movimientos ¿De dónde lo saco? Contundente Este video Ya está Termino Continuará Me gustó Amigo Muy bueno Está volviendo El vico Con todo Está volviendo Y me encanta Yo creo que El mundo Lo necesita Muchísimo Tiene que Tocar Muchos más Corazones Tiene que Llegarle A una nueva Generación Para guiarlos Para iluminarlos Y al menos Para que haya También un poco Más de diversidad En cuanto a la música Porque este tipo De música Para mí Es de lo mejor De lo mejor Que puede escuchar Una persona No estoy diciendo Que está mal O que es repudiable Aquel ser humano Que elija escuchar Otra música Con otra temática O con otro beat O más cachengue O más reggaetón No estoy diciendo eso Porque bueno La realidad también Es que uno Cuando se junta Con amigos O hay en un contexto De fiesta De un casamiento De un cumpleaños De algo Para la fiesta Para celebrar Ponemos una música Cachengue de fondo No está mal Y está perfecto Y bailarla Y ya está Y que queda ahí Sin tanta profundidad Quizás Pero Es importante Que música Como la dedico Amigos Cada día Lleguen más Y más Y más A más personas Así que bueno Espero que ustedes Del otro lado Lo apoyen muchísimo Acá desde el canal Como les digo Le tenemos un amor Muy grande Así que bueno Ni bien sigas Sacando temas Acá lo vamos a estar Reaccionando Y analizando Amigos No hay mucho más que agregar Me parece que es un tema Contundente Me parece que lo que tenía Que decir en la reacción Ya lo dije Una vida espectacular Y una vida llena De desafíos Y de logros Se puede conseguir Cuando estamos Enfocados Cuando conectamos Más con el silencio En vez de Con tanta Sobre estimulación Con tanta distracción Con tanto desenfoque Probar No sé Con la meditación O probar Con la quietud Y conectar con tus talentos Entrenarlos Laburar de eso Me parece que es una vida Mucho más estimulante Pero bueno Esa es mi visión Se las comparto Porque creo que es La más saludable Y la realidad Que todos nosotros Tenemos al alcance De nuestras manos Unos minutitos por día De manera constante Cada día Un poco de silencio Un poco de empezar A preguntarnos Que queremos Para nuestras vidas Conectarnos Y preguntarnos También Cuáles son nuestros dones Nuestros talentos naturales Que es aquello Que nosotros podemos Estar haciendo Durante muchas horas Y que parece Que el tiempo Pasó rapidísimo Y a ese talento Una vez que lo identificamos Entrenarlo Después aprender A monetizarlo Y vivir de eso Yo creo que eso La verdad Que engloba Para mí Una vida Espectacular Desafiante Y maravillosa Pero bueno Me gustaría leer en los comentarios Saber ustedes Que opinan De este video Y me gustaría Que si les gustó Esta reacción Y este análisis Se suscriban A este canal Y se unan A la familia Así que bueno Amigas Amigos Hasta acá llegamos Les mando un abrazo Muy grande Nos vemos mañana Chau chau Chau